Es la segunda vez que lo hacemos. Esta es la segunda vez, la primera fue el año pasado, que estaba mucho peor, eso sí que estaba complicado, y bueno, hicimos una comisión, presentamos al municipio la inquietud y no tuvimos respuesta, entonces decidimos juntarnos otros y hacer el arreglo. Y en esta ocasión pasó lo mismo, hicimos lo mismo ahora porque estaba intransitable. Luis, cuéntele por favor, ¿dónde queda el barrio El Palmar? Con sus palabras, ¿cómo hacemos para llegar al barrio El Palmar? El barrio El Palmar queda YPF Agro por Ruta 12, detrás de Cerámica García, sería la planta vieja de Candelaria Gas, pasando la ex planta sería 300 metros hasta el barrio El Palmar. Bueno, ahí está el ingreso, digamos, al barrio El Palmar. Así que, ¿hay muchos vecinos viviendo allí en su barrio? Sí, somos unos cuantos ya. Viviendo actualmente, seremos 12, 13 vecinos, pero formamos un grupo que es tan activo, son 60 personas más o menos, 60 familias. 60 familias, y bueno, ya es un número importante, ¿no? Sí, 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 es un buen número. ¿Y cómo hicieron ustedes? O sea, ¿juntaron dinero? ¿Y qué hicieron para arreglar las calles? Tenemos un grupo de WhatsApp, bueno, conversamos ahí, se presentó el proyecto y nada, comenzamos a juntar, se buscó a una persona que tiene máquinas, pasó un presupuesto, lo aceptamos y nada, juntamos el dinero y lo vinieron a hacer el trabajo. Ajá, ¿y cuántas calles ustedes tuvieron que arreglar que estaban intransitables, digamos? Y nosotros tenemos la calle principal, que es la entrada principal, esa de la asfaltada que te lleva a la costanera, sale a otra principal que está paralelo a la Cerámica García, esa es una calle, la principal que decimos nosotros, que entran y salen por esa, esa es la que arreglamos. Después están haciendo las otras calles que, bueno, están construyendo y en fin. Y nosotros hicimos el arreglo de la principal sería, nos falta todavía porque hay una parte que está muy fea, que fue la que arreglamos ahora. Ahora en otro tramo lo vamos a juntar para arreglar lo que falta, de la principal sería. Y después las otras calles más chicas, digamos, tendrá que esperar un poco más. Si no tenemos respuesta, lo vamos a ir haciendo de a poco. Lo mismo el internet, tuvimos que juntar plata, se pagó, se colaboró con la empresa que vino, porque nos cobraba la mitad de lo que invirtieron. Y bueno, se puso la plata. Recolección de basura tenemos una vez por semana cuando entran. Y en fin, el otro día que estaba fea la calle, quedó clavado el camión, quedó en una calle que tenemos paralela a la principal, y no pudo salir el recaudador de residuos, digamos. Y nada, son cosas que están pasando y lo estamos solucionando en los vecinos. Lamentablemente es así. Luis, ¿cuántas cuadras ustedes tuvieron que realizar los trabajos con la máquina? ¿Cuántas cuadras en total? Esta vez fue una parte más fea que tenemos, que es un puente, que lo arreglamos, y esos son 100 metros, ponele. Después hay la parte que tenemos que arreglar, que está muy picada, eso sí serán, hay que reparar toda la calle, es de punta a punta. Eso serán, no sé, 10 cuadras fácil. 10 cuadras. Bueno, ¿y qué le pusieron ahí a las calles? ¿Ustedes compraron Tosca? Tosca, sí, Tosca lo pusimos. Por ahora lo pusimos Tosca. Bueno, me da miedo preguntarle cuánta plata gastaron para hacer todo eso, plata que salió de su bolsillo, Luis, si me quiere contar. En eso capaz que me reservo, fue un buen número. Hoy por hoy, usted sabe lo que cuesta mover una máquina, una carga de Tosca, es un buen número. Para que tenga una idea, lo echamos 20 cargas de Tosca. ¿20 cargas? Por ahora, sí. Bueno, ¿y cuántos días estuvo trabajando la máquina, el personal en ese lugar? No, eso fue el trabajo de dos días, porque arrimaron la Tosca y después en el otro día, eso es rápido, no es tanta la demora. Lo que pasa es que, bueno, costó juntarle el dinero y, en fin, todo es un proceso. Llovía mucho, hay que esperar que mejore el tiempo y así, en fin. Luis, en el barrio El Palmar, digamos, hay familias que viven de forma permanente, hay familias que tienen casa de fin de semana, ¿cómo es? No, los que somos permanentes acá, como les dije, somos 10, 12 familias que estamos permanentes. Y están viniendo, la gente está construyendo, hay gente que tiene casa de fin de semana, pero hay otros que están terminando sus construcciones y se van a mudar. Bueno, imagino que con esta última lluvia abundante que cayó, por ejemplo, el día de las elecciones, ¿cómo hicieron ustedes para movilizarse allí? Sí, fue muy difícil, había gente que tenía que salir caminando. Hubo vecinos que quedaron en el barrio, no podían salir y, bueno, fue complicado. Fue complicado. Bueno, Luis, como para cerrar la charla agradeciendo su tiempo. Ya hicieron esta movida, digamos, lo hicieron en dos oportunidades. Pero, bueno, con esto no alcanza porque hay que hacer un trabajo más importante ahí en la zona, ¿no? Sí, no, esto es un comienzo. Hay que hacer un buen trabajo, hay que entubar la parte más fea que nosotros lo arreglamos ahora. Eso hay que hacer un buen trabajo y volver a cargar, hay que levantar, en fin, hay que hacer muchas cosas. Pero, bueno, lo vamos a ir haciendo de a poco. Si no tenemos respuesta, lo vamos a ir haciendo nosotros con los vecinos. Espero tener una atención pronta. Luis, ¿ustedes piensan acercarse otra vez a la Municipalidad de Candelaria? Sí, correcto. Nosotros tenemos la comisión y presentamos nota. Ahora hablamos de vuelta, vamos a hacer otra nota y vamos a insistir con eso. Sí, porque los impuestos nos cobran acá, nosotros pagamos los impuestos y, en fin, todo lo que corresponde. Claro. Bueno, Luis, le mandamos un fuerte abrazo desde nuestro programa. Gracias por contarnos la situación de ustedes, los vecinos del barrio El Palmar, que también es Candelaria, ¿no? Sí, correcto. Esto pertenece a Candelaria. Claro. Aunque no lo crean, pero sí. Sí, sí. Bueno, un abrazo, Luis. Hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día, buen día.